Oficiales cubanos a embarcar 757 en el pasado. Los tripulantes cubanos tenían un contrato de embarque en euros y dólares. Ahora bien, sus beneficiarias, beneficiarios recibían en la moneda local, cosa que no estábamos completamente de acuerdo en Candina, por eso no trabajamos con cubanos durante muchísimos años. Estas prácticas han desaparecido, ha habido alguna demanda, una compañía muy importante de cruceros y ahora mismo se están contratando al personal en la moneda del contrato y se están transfiriendo los dineros en la moneda del contrato, cosa que sí es legal. Las compañías han tenido que cambiar su forma de funcionar, con lo cual ahora mismo sí es viable volver a trabajar con oficiales cubanos. Como sabéis, tenemos la invasión de Ucrania, generando un 15% de menos de oficialidad mundial en el mercado, lo cual incluso también con la inestable situación que tenemos ahora mismo en Israel, Irán, Líbano, etc., genera que las posibilidades de crecer con tripulantes cubanos en la zona de Europa, América, haya crecido muchísimo, por lo cual podéis aplicar urgentemente. Sabemos que existe el monopolio de Selecmar en Cuba, cosa que también sería un poco a analizar y que algunas prácticas ponen prioridad a algunos tripulantes y a otros tripulantes no. Pero, como sabéis, existen los buzones anónimos de las banderas, los buzones de las empresas, para mejorar esta situación y esperemos que así podamos trabajar todos juntos, remar todos juntos, incluso si queréis aplicar directamente en Candina podéis hacerlo y estudiaremos con muchísimo detalle porque hay una falta mundial impresionante y esto va a ir a más. Ahora mismo podéis aplicar para buques offshore, para buques conteneros, para buques de carga general, para buques tank, chemical y, bueno, tenemos las limitaciones de los visados, pero, por favor, en Candina ya estamos en contacto con Selecmar para poder empezar a trabajar otra vez urgentísimamente y, como sabéis, aquí seguiremos siempre. Gracias, saludos.